dedicado solamente a la obra de Dios a veces hacemos cultos misioneros los cultos misioneros no son para misioneros y si no son para misioneros, tenga cuidado porque se dice culto misionero tiene que ser para un misionero a veces cogemos los cultos misioneros para las guapas de la iglesia a veces cogemos los cultos de los misioneros para las damas, a veces cogemos para los caballeros, para pagar la renta para esto y para aquello, no el culto misionero debe ser explícitamente para sostener un misionero de Dios ahí en su lugar como misionero no un misionero gloria a Dios, aleluya, que diga me voy para Santo Domingo a la obra misionera y por allá usted no sabe ni donde está hay que haber reporte, gloria a Dios los reportes, gloria a Dios, aleluya tienen que ser reporte aprobados gloria a Dios, aleluya por aquel que está allá arriba obras que gloria a Dios, aleluya sean completamente gloria a Dios, aleluya en la obra de Dios bendito sea así 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 amados hermanos gloria a Jesús, aleluya que la obra misionera es bonita ojalá que de aquí puedan salir misioneros aquí hay gente joven gloria a Dios, aleluya que pueden irse a la obra misionera pero como hoy en día gloria a Dios, aleluya están las cosas tan caras no se hace muy fácil yo le digo sinceramente yo no conozco yo no conozco un misionero en todos estos contornos por aquí que esté dedicado a la obra de Dios usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo le dije primero que todos nosotros somos misioneros y que son misioneros aquellos que llevan las palabras pero amado hermano el que es escogido de parte de Dios usted fue un misionero hablo con misioneros toda esta gente gloria a Dios, aleluya que Dios escogió o las escogió con un propósito para que llevaran la palabra para que el evangelio fuese extendido para que Dios bendice la obra si es que en esta en esta tarde los dejo con estas palabras gloria a Dios, aleluya había una señora viejita en una iglesia y tenía ella estaba escuchando el mensaje y entonces viene el pastor le pasa por el lado y le dice hermana que pasó la veo que usted como que tiene un deseo de seguir escuchando la palabra en el predicado porque yo tengo yo quisiera seguir oyendo que me sigan aconsejando a como yo poder llegar a los reinos del cielo yo le digo simplemente hermano cuando usted se vaya de este lugar siga orando y buscando la presencia puede estar seguro que la presencia de Dios va a llegar a usted vemos mucho malos hermanos pero nos hemos olvidado de esas palabras hay muchos que van al culto están un ratito en el culto la mitad del culto se la pasan durmiendo la otra mitad se la pasan escuchando y cuando llega y se termina el culto se acabó el culto y estamos en lo mismo que llegamos en el último cero gloria a Dios aleluya la batería no ha recibido ninguna carga la batería no ha recibido carga y si la batería de nosotros amados hermanos no recibe carga que nosotros vamos a poder recibir y que podemos nosotros dar no podemos dar nada aleluya por lo tanto es que cuando llegamos al templo busquemos la presencia de Dios por eso es que a mi me agrada la gloria a Dios cuando yo llego a este lugar sinceramente se lo digo de corazón aquí cuando usted llega viene a orar lo primero que se hace es que se apaga un poco la luz porque no puede estar todo apagado porque hay veces que se entran los ratones gloria a Dios pero recibimos ese consejo gloria a Dios de un hombre que ha pasado gloria a Dios aleluya mucho gloria a Jesús aleluya en estos días yo admiro es una admiración amados hermanos para mi ver al hermano severo gloria a Dios aleluya es la forma que lo hace esta mañana cantó ese corito yo me levantaba alabado hacia el cielo porque era como voces angelicales gloria a Dios aleluya Dios lo tiene como un propósito gloria a Dios aleluya ya 90 años gloria a Jesús aleluya ya cuando cumplo yo año y me acuerdo ya el lunes cumplo año mañana es 24 ¿cómo estamos mañana? aleluya santo santo Dios lo que te estoy diciendo es lo mismo gloria a Dios aleluya que a veces cuando nosotros ya llegamos a cierta edad pues no nos ni nos acordamos gloria a Dios aleluya pero mira yo miro esa juventud linda gloria a Dios aleluya que se está levantando en esa iglesia gloria a Dios un acero juventud gloria a Dios aleluya a veces yo quisiera estar aquí con ustedes pero ya yo no estoy como el hermano severo todos los días gloria a Dios aleluya Dios le da esa fuerza le da esa fortaleza gloria a Dios aleluya le da ese ánimo gloria a Dios aleluya que pueda caminar gloria a Dios es como una unción divina gloria a Dios aleluya porque cuando usted tiene deseo de venir a la iglesia es una unción divina gloria a Dios aleluya a veces el diablo quiere aguantarnos el diablo quiere resistir gloria a Dios quiere resistir nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo gloria a Dios aleluya sean gobernados por los espíritus antiabólicos gloria a Dios aleluya cuando usted tiene esa visión de parte de Dios Dios moviliza gloria a Dios a su cuerpo Dios es el dueño gloria a Dios Dios es el que los conduce gloria a Dios aleluya así que en esta tarde Dios los bendiga gloria a Dios aleluya sigamos uno a los todos apoyándonos hermanos ustedes que llegaron recién gloria a Jesús aleluya créanme que han llegado a un lugar gloria a Jesús aleluya donde se siente la presencia bendito sea desde que nosotros llegamos a este lugar habemos recibido la presencia bendito sea no tenemos cámaras que aparezcan gloria a Dios aleluya no tenemos todas esas cosas gloria a Dios que están allá en el mundo pero tenemos a Cristo en nuestro corazón hoy en día al templo gloria a Dios hay muchos que se han hecho cristianos que son gente mundana que cantaban en el mundo que pachangueaban que estaban en las pastras que estaban en los escenarios eso mismo lo están llevando a la iglesia y la iglesia está dormida mirándolos a ellos diciendo ahora si yo di el verdadero cambio ahora yo estoy en la verdadera iglesia aquella iglesia que estaba allí en la esquina que hacen esos hermanitos ahí pues mira déjame decirte los que estamos aquí estamos buscando la presencia de Dios ellos están buscando la presencia del mundo gloria a Dios aleluya porque están engañados mirando gloria a Dios aleluya cámara están en que en danza gloria a Dios aleluya están como lo era hasta ver gloria a Dios en aquellos tiempos gloria a Dios débole y es que iglesia busque a Dios en santidad tanto santidad no vamos a ver al Señor santidad nos quedaremos gloria a Dios aleluya destruido para siempre Dios los bendiga amén amén Gracias.